Dudo, a ver si llega el MS. Uy, letras rojas. Un unicornio bajo la alcantarilla se redesmayó. Uy, amigo, no me la conté que fue todo un sueño. Uy, no me puse acá la máscara, amigo. Ahí está. Bueno, no pasó nada. Fue toda una simulación, loco. Fue todo un sueño. Una pesadilla. ¿Qué te pensás, amigo? Que me va a agarrar un payaso de verdad. Prefiero convencerme a que no, ¿sabés qué? Para mí es que me repegó la merca, compañero. Mal viajé. Vamos a llamar a Machetopoli y después vamos a llamar a Pepe Pompina. A ver qué hacen los muchachos. ¿Qué haces, Machete? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda, Machetón? ¿Todo bien? Aquí con el chino. ¿Y qué andan haciendo con el chino tuerto ahí? ¿Masajeando el chino tuerto? No quiero decirte nada, pero es de nacionalidad china. ¡Mirá que me encontré acá! ¿Qué puedo encontrar? Falá que me encontrá mi nene. ¿Qué haces, Pepe? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó, boludo? ¿Se te quedó sin afta la motora? No. No, yo estaba contigo. Espérate, porque creo que se me va a pasar. Estaba contigo en la moto y de repente se desaparece. No sé, algo mental, ¿sabes? Ah, para mí que fue obra del payaso esa, ¿eh? No sé, no sé qué te dice de payaso. No, 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 deja tranqui. No, no, tranqui, tranqui. Yo tuve un mal sueño ahí, mal viaje con la droga y ahora estoy acá tranquilo, tranquilo. No pasó nada. Uy, no, me la conté que desapareció el Pepe Pompi. Desapareció el Nespe. Bueno, vamos a seguir en lo que estábamos. Aquí estoy, aquí estoy. What the fuck? Está a re duracer el Pepe Puri. Súbete, anda. Pará, pará, Pepe, que estoy haciendo una llamadita. Ah, bueno, ¿a dónde vamos? Al fin del mundo, Pepe. No, ni idea, vamos al garage. Escúchame, ¿sabe que la pata es así o no? No, no la sé, Pepe. Pero capaz vos tenés otro botón mental, ¿entendés? Que yo, uh, mirá, vamos, vamos a ver el cable. ¿Quién es usted? ¿Cómo? ¿Quién soy? Claro, ¿quién es usted? ¿Cómo va, señorita? ¿Todo tranquilo? Muy fuerte. Tengo el súper tranquilo. ¿Quién compradóxeles? ¡Sáre, Blu! ¡Vá, vá, 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 vá. ¡Sáre, Blu! ¡Pero charnoso! ¿Por qué no se dice más? ¡Sáre, Blu! ¡Ajá, jame la puta! ¡Ajá, jame la puta! ¡Ajá, jame la puta! ¡Ajá, jame la puta! ¿Eso quiere decir hola en chino? ¿Nos han robado la moto? ¡No! ¿Quién fue? ¡No me la conté! ¡Che, disculpá, mil disculpas, Rey! ¿Esa puede ser que es mi moto? ¿Cuál? La que estás ahí subiéndote. Esta es mía. ¡No sé! La TKRG 850 es mía. ¡No sé! ¡Es justo esa patente la que yo tenía! ¡Ah, seguro! ¡Segurísimo! ¡Me parece que es mía esa! ¡Sí! Y que yo también puedo guardar un coche que no es mío. ¡Claro! Yo también puedo guardar una moto que no es mía. Yo también puedo hacer eso en mi garaje. La cojo y la meto. Abro la puerta y la meto. No sé, este nos está estafando. ¡Vamos! ¡No! ¡Mirá el Pepe! ¡El Rey hierve la sangre a Pepe! ¡Digno hijo de tigre, Pepe! ¡Che, me va a tener que dar la moto porque es mía! ¡Ni en pedo le doy la moto! ¡Mirá! Lo de ni en pedo estuvo de más, brother. Solamente tenía que quedar la frase en ¡Le doy la moto! ¿Qué te parece si llevamos un acuerdo amistoso antes de llegar a los puños? ¿Y por qué puños? ¡Sí! Porque me está robando la moto. ¿Entendés? ¡Ah, es tuya la moto! Y me la compré con mi esfuerzo y mi suerte de la frente. ¿Entendés? Encima se me rompió la puta que me parió. No, la puta que te parió. No, tranqui, Pepe, tranqui. Este es inofensivo, me parece, ¿eh? Es de lo que lloran cuando le robás. Así que me parece que vamos a dejarlo ahí. ¿Qué hace Rey, todo tranqui? Sabés que al final es un error, ¿eh? No es mía la moto. Ah, no, tranqui, tranqui. Es de mi hijo. Así que devolvésela porque es de mi hijo. No, 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 tranqui. Devolvéle la moto, te dije. No, rancho. Devolvéle la moto. Dale, hijo, subí, hijo. Subí, hijo. Olvidate. No, Pepe, no. A Pepe nadie lo toca. Nadie lo toca a Pepe, loco. No, amigo. Me metió un headshot. Olvidate que nos mató a padre e hijo. Nos mató a padre e hijo, amigo. Me metió un rescatate con la bala en la cabeza, compañero. Eso por querer. Eso por querer robarle la moto, compañero. Eso por querer robarle la moto, loco. Y yo que dije que iba a hacer la cosa bien, loco, ¿eh? Me mató al pibe y me mató a mí, amigo. ¿Quién era, amigo? Alto Aintenía el gato. De un tiro me mató el mamarré. Qué hijo de puta, loco. Tapalorto. Me parece que vio la luz, ¿eh? Claro. Concha de tu madre, loco. Un día uno se hace una cuadra kill y al otro día le matan a su pobre hijo frente a sus ojos. Qué cosa de loco, ¿eh? Ah, mirá, me está tomando pus. Amigo, me metió el verdadero Gello. La verdad, lo aplaudo, ¿no? No durmí a los dos. Bueno, tampoco que fue tan difícil, ¿no? Mi hijo no tenía nada. ¿La ponche tu hija? Oh, Alto, ¿te invita a eso? Dale, locaso. Revivive, que tengo que buscar vendetta, ¿entendés? Vendetta por mi papa. Digo, por mi hijo. Tendría una herida de bala en la pata. Corta animal, ¿entendés? En la pata. Me rompió la pata tú, el lorote. ¿Qué te pensas? ¿Pero qué te pensas? Tu mirar y a tu corazón, que yo quiero solo dar. Amigo, lo buscaría el payaso, pero tengo una pistolita nomás y el payaso es inmortal. ¿Qué soy, pelotudo? Me va a cagar a palo. Uy, ¿qué me rollo? Vamos, lo voy a cagar. Dale, revivime. ¿Para qué me toma el puyote? ¿Qué tenía que poner? una víctima amistosa palmó brother esa es la denuncia amigo pobre puse mi camisa ahí para que no eres ángel me puso la camisa me salgo la vida el peloncha más conocido como pelo concha salí loco tengo sueño me parece que estaba más muerto que vivo este este me tiene una bronca ahora me pierdo y lo mato ya le cabía una chabón que ando loco este de verde me parece que el que mato o no si si este esta consciente este tiene la voz del que me mató si que estoy consciente le debo a la plata de ahí le puse ahí le puse no me prende fuego cada vez no me la conté no 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 le puse una camisa en el pie para que no le sangre me puse un pie en la camisa exacto vale pasale presión ahí amigo estoy al lado del hospital boludo preguntame si me tienen bronca que no me viene a revivir nadie boludo que hijo de puta bueno igual hay dos médicos nomás pero son unos vagos esto que me levante uno y que me lleve al hospital boludo bueno hay dos médicos que no me tiene bronca uy esta ah bueno esta no me tiene bronca ah no esta pero esta me revive cada vez que roleo me revive siete veces por día más o menos esta ah no esta dale loco por mi está todo piola loco pero anda a salvarme al nene que tiene 14 años no más ah no esta hacia ah no esta hacia tendría alguna herida y si hay que alentarla hay que le saque a dare boludo me olvido de rolear ahí arriba revivirme 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 el pepovich hay que volver a vivir dale 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 3,2,1,3,2,1 soplo dale que vuelve el rey Bravo 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 genial ídola te queremos bunny te queremos Ana de verdad facebook Oh, loco, qué pasó Te agradezco, agradezco de verdad Muchas gracias, doctora Doctora, lo único que me acuerdo es que yo estaba con mi nene No sé si mi nene estará bien No sé, ahora espérame la ambulancia que te siento Uhhh, allá está mi nene, por favor, llámelo, loco ¿Qué estás hablando? ¿De un megáfono, amigo? ¿A quién le decís? ¡Ja, soy rey, pero sí! ¿Vos querés que hagamos una peleita a muerte? ¡Ah, no entendía nada, mentira! Yo soy amitoso, loco, soy amitoso Todo jodas, jodas Parece que estás gritando desde el baño ¿Pota? ¿Se me escucha mal? No, mal no, pero parece que estás desde el baño Y puede ser que te dé el baño Silencio, silencio, ¿por qué no te vas a hacer tratar la herida, viejo? Sí, sí, tranqui, tranqui, estoy acá en la ambulancia yo Nada más que yo tenía... Adopté un guachín, bro, y está allá y hasta que yo vea que el pibito no está bien, no me puedo mover, ¿entendés? Pará, no me diga que adoptaste el que estaba con un cartel ahí Claro, amigo, hace como cuatro días que está ahí con el cartel y bueno, chaboncito ¿El gitano es ese? Ni idea, amigo, ni... Ni los junos, rey, pero... Pero se repara de mano, puso el techo por mí Si es que me va a robar, no tengo una mierda Escuchame, escuchame No tengo una mierda, si me roba ese, ¿sabés qué? Lo hago pollo Encontrarle equivocado para robarle, ¿eh? Yo me reparo de mano, vos sabés que sí, rey Metelo un puntazo o cualquier cosa Sí, con la punta de bala en la frente le voy a dar Dijo que no tenía nada ese y de repente lo vi sacar una nave espacial del garage Ah, ¿sí? No me la conté que... No me manché la fama del pequeño Pepe que le puse hasta nombre El pequeño Pepe Junior le puse No, no, yo lo único que te digo es que ese es un gitano Se lo conoce como el gitano, tenés cuidado No me la conté, compadre Siempre te la agita, anda robando La otra vuelta se había metido un quilombo con los mecánicos, ¿no? No, ese era yo, rey Ah, ese era vos Sí, sí Sí, compañero era yo Venga Pasa que fui al funeral del rey de lo mecánico Le eché un cago en la tumba y me hice una cuadra kill, ¿viste? Nada, nada personal, pero, güey Se lo merecían los giles, ¿sabés por qué dice todo eso? Porque una vez los giles le dije, che, ¿me arregla el auto? No, me dice, ja, olvídate, ¿sabés qué? ¿Y, doctora? ¿Está bien el nene? ¿Este es su hijo? Este es mi hijo, sí, adoptivo, pero, güey Sí, tenía un... Hijo de tigre ¿Cómo que es su hijo? Un roce ¿Y lo adopté, compadre? ¿Algún problema? Yo lo vi primero Eh, tiene doce, nada más que toma un toque de esteroide, vos sabés Mirá, yo puedo ser tocanene, pero nunca un hombre honorable Que te quedo bien claro, que te quedo bien claro, loco Te llevo bien adentro Apa Dale, Anastasia Che, capo, ¿sabés que justamente Anastasia es el nombre que le puse a mi pene? Y vos estás cantando Anastasia, te llevo bien adentro, así que me parece que... Y bueno Que no es por ahí, rey Sí, queda medio raro Queda rarótolo ¿Sabés que tú? Un problemista acá, Roque está manejando y yo como que mis ojos veían otra cosa, viste Che, doctora, doctora, yo le debo la vida a usted, doctora, usted cualquier cosa que le pase me avisa y hago apoyo al que venga, doctora ¿Eh? La llevo en el medio del pecho a usted, eh Gracias por saberme la vida del nene, loco No pasa nada ¡Decile gracias, nene! ¡Como te enseñé! ¡Decile gracias! ¡Uy, perdón, era el nene! Gracias Era el nene, perdón, perdón, perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias Quizás es mi nieto, eh ¡Eh, que es mi nieto! Tenés cuidado, que este... ¿Cómo lo ha dejado así? Gracias Bueno, que ande bien, eh Guarda, 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 tenés cuidado Está bien, loco, cualquier cosa me voy a acordar de usted ¿Cómo es su nombre, muchacho? Don Roque Valdivia Enfermera, no te va, llamá a mí, curame aquí, ven ¡Eh, que hacéis! ¿Cómo es? Don Roque Valdivia ¿Drogaviva? Ven pa' aquí Don Roque Valdivia Don Roque, te llamaré... A sus órdenes George ¿Vos cómo te llamás? Ahí está Maxi Maxi, te llamaré Kiosko Maxi Kiosko Olvídate que tiene un amigo Maxi Kiosko ¿Cómo? Cualquier cosa, si me llega a traicionar mi nene ¿Qué te rompa, loco? Te lo voy a cagar de risa, después vas a ver No, loco, eh ¿Por qué me deseas mal, loco? Yo no le deseo mal a nadie Soy un tipo laburador, un tipo honrado, ¿entendés? ¿Vos me andabas sacando el cuero? Bueno No, 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 yo no saqué ningún cuero En cuero está Pepe, ¿entendés? Porque se para de mano Y siempre le está preparado por la duda Pero yo no le saco el cuero a nadie Yo soy un tipo tranquilo Y si, pero vos, pero vos porque no le viste la happy Salió de al padre, ¿entendés? No, 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 ahí yo no me meto, che ¿Qué quiere que te lo enseñe? La tengo grandecita Oh, mirá que te lo crie yo, compañero Mirá si yo tengo poca pulga, este tiene menos pulga que yo, eh Mostrala, dale, dale, dale Pará, pará, pará Son 200 pesos para estacionar 200 pesos para estacionar Eh, flaco, te limpio el vidrio, loco ¿Te limpio el vidrio? Ahora, ahora, para que sabes cuando sabes cuando sabes Da, da, loro Bueno, bueno, portate bien, Pepe Porque te va a dejar sin Paco una semana, eh Sin Falopa una semana, Pepe Dejame ver Ahí se va a hacer tu cativo No, Pepe, no me la conté que se la está mostrando Pepe, qué bajo que caes, Pepovich Ey, la tendría bastante chiquita No, amigo, Pepe Yo no te crie así, Pepe Amigo, mirá arriba Mirá lo que puso arriba Pepe El pito mediría 11,2 Tremendo ñoqui, amigo Pepe Pepe Yo tengo tremendo Bull Terrier acá abajo Y vos tenés un ñoqui, Pepe ¿Vos cómo querés ser mi hijo así? Este está adoptado seguro, eh Ah, ¿cómo sabés que es adoptado? ¿Sabés que el latino es re grande, no? Me pichaste la Bull Terrier, compañero Eh, te regalaste, eh Te regalaste igual que el Pepe, al final Te tiraste un poquito ahí Mirá, lo de permiso tuvo de mal, loco No, no me la conté que está Anuel ¿Qué haces Anuel? Eh, ¿qué onda? No me acuerdo tu nombre, guacho Toquela No, porque nunca te lo dije Yo ando re discreto, re secreto ¿Entendés, compañero? Ah, te entiendo, te entiendo ¿Qué onda Anuel? Mirá, mirá, ahí me esfarru Brrrr ¿Qué más falta? Tremendo discaso Tremendo discaso Estoy para sacar un nuevo laburito A ver cómo ven Agua mineral, coca, bebida 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 ¿Cómo no me acordás, compañero? ¿Cuándo no me corre la gorra? Igual hoy me quisieron meter preso siete veces ¿Chocolates? No me la conté, Anuel Si, si Potame, ¿sí? Decí que agarré Ah, pero le tiré un par de billetes Me re di a la fuga, boludo Che, pará un toque que Lo están cagando a viaje a mi nene Me va a tener que parar de mano, eh Ahí vengo Dale, dale ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda con mi nene, guacho? ¿Qué onda con mi hijo? ¿Qué onda con mi hijo? ¿Qué onda con mi hijo? ¿Qué onda con mi hijo, Lolo? ¿Qué onda con mi hijo? ¿Qué onda con mi hijo? ¿Qué onda con mi hijo? Eh, con mi hijo no, Lorenzo ¿Para, viejo? Yo repongo el pecho por el guachín Loco, bueno, tocá entonces Toca, toca, no te quiero ver más por acá No te quiero ver más por acá, eh Tranquil No te quiero ver más por acá, Lolo No te quiero ver más por acá, Lolo A mi nene no, a mi nene no, Gil Uh, no me la conté, hice cagada Loco, era un recatate nomás, eh Mil disculpas No, ya está, Pepe, ya está Era un recatate No, no duerman a vos Era un recatate Das, Pepe, quedate quiet Pepe soy tu padre pepe soy tu padre pepe no dormí a mi propio hijo mira lo que hace lo comía de lo que soy culpable loco mira de lo que soy culpable me hace dormir a mi nene me hace dormir a mi nene pero tomate la loco tomate la toma loco uy olvidate que soy una víctima más olvidate que soy una víctima nadie vio nada loco te juro que yo soy el culpable de esos tres fiambrines tranquilo muchachos que llamo al ms de acá está todo relegales mil disculpas pasa que vos sabés la furia la furia me ciega loco mil disculpas yo me hago muerto para que no venga la gorretti pero ahora lo llevo a todo tranquilo tranquilo los muertos no hablan locos y menos manguean pero dale tomás cuánto querés la luca tengo mira te digo cuánto tengo en el bolsillo dame dos lucas callate que viene la gorra ya estoy enviando la denuncia está bien está bien está bien tomado luca para que me tiro acá si cualquier cosa estoy muerto de verdad mirá olvidate nadie sospecharía ya estoy enviando la denuncia no para rey para un amigo con que me metí la concha de la gorra como hago loco que cree que te quiere que te vaya a llevar al hospital a voy voló revir a tu compa o cómo hacemos tres homicidios no taná pero el mijo no cuenta lo que yo lo crey yo lo puedo destruir no 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 es eso lo engendré yo leí la vida y se la poquita así sea mi abuelo y me recabó violando de 1500 multas tenés ahí 7500 multas y 10 meses de cárcel vamos a hacer una cosa te giro una luca y voy a cerrar el orto pero si cabe la gorra te voy a buscar te mete un tiro en la capocha y perdiste la luca escucha dale sí 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 dale pero no me cagués dale dale que una luca luca 500 parece estar dando demasiado en el rey 900 pesos pedí más que venga la gorra nomás que lo cago a tiro yo también que te pensás me hizo una triple kill me regaló la sangre para todo no me llegó nada no me la conté que se la di a otro para qué me está hablando amigo le metiste la guita al fiambre de al lado pero qué me está hablando el que tengo allá a la punta a la mierda hijo de puta yo pensé que me estaba hablando que tengo acá al lado estoy parado boludo no le diste plata amigo yo no veo a nadie acá veo un celular flotando yo a ver te pegué una piña no me la conté que era gasparín el que me está hablando y yo pensé que me estaba hablando el muerto amigo pensé que estaba teniendo una charla con el muerto me hiciste perder tiempo al pedo rey bueno por lo menos elegiré 900 pedas muerto le tiraste plata muerto y bueno por matarlo loco vos sabés la concha de tu madre invisible mcclain ya te encontraré seguramente vos tenés otros 10 así amigo el invisible loco y mi camioneta tengo más ya como me hizo perder tiempo ese hijo de puta pensé que estaba hablando con vos compañero mil y culpa loco y no lo puedo cargar ahí vengo ahí vengo ahí vengo ahí vengo por ustedes muchachos es qué hijo de puta amigo me re lukearon 900 pesos la concha de tu madre qué gasparín hijo de puta cómo me hizo perder tiempo ese hijo de puta amigo a la mierda mil y culpa loco eh te dejo acá tranquilito vivito y coleando te quiero ver después dale que vos podés vos tenés que ser fuerte guachi te entiendo te entiendo loco a mi vieja le pasó lo mismo no me la conté que lo metí en una licuadora olvidate no me la conté que lo metí en una licuadora bueno loco ustedes saben muchachos a mi no me cabe ninguna ¿entendés? uy pará compañero 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 me escuchá eh compa no me la conté que me cruzó uno de los blu 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 de la trote nos re fuimos compañero está medio desmayado pero yo te voy a ayudar no me la conté ¿Qué haces, compañero? Así te quería ver. Mirá cómo te llevo, ¿eh? Escuchá, loco. Te voy a resumir un poco de lo que pasó en la city mientras vos no estabas. Me acabo de meter una triple kill. Che, loco. No me digas que se llevaron el cadáver de mi nene. Loco, ¿cómo vas a correr así, hermano? ¿Cómo vas a correr? Uh, pará, mi nene está abajo del McLaren. ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué cliente? Eh, eh, agarrá al nene, eh, agarrá al nene que está en el McLaren y metelo al McLaren, dale. Ah, ¿por qué lo desconocía el amigo, no? Agarrá al guachín, guachín, al que está vestido con una camperita facha. Agarrá al nene y metelo y subíte al auto. Vamos. Dale, lo fuimos. Mil disculpas, loco, eh. Ustedes saben que a mí me siga... Este es mi hijo, compañero. Lo adopté. El pequeño Pepe se llama. Más conocido como Pepe Junior. Cuando se porta mal, le digo nepe. Y cuando se porta más mal todavía le digo Pepe pelotudo, ¿entendés? Uh, no me la conté. Ahí está. Vení, vení, compañero. Está todo bien, loco, eh. Mil disculpas por el inconveniente. Vos sabés que la ira me cegó. A tu compañero le giré 900 pesos. Decirle que te reparta la mitad porque se hizo el pelotudo. No era para otro, pero bueno. Ahí está, Rey. Descansa, descansa. Soltá el guachín, soltá el guachín. Dejalo ahí. Crá, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Crá? Uh, ¿qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Me duele todo, viejo. ¿Qué pasó? Trajate acá, compañero. Parece que te agarró el patatú ahí en el medio del estacionamiento. Te agarraste a la piña con mi hijo, ¿viste? Pero parece que mi hijo de tire dice que te durmió a vos y a tu amigo, ¿viste? Y después se desmayó solo. Yo estaba viendo de lejito nomás. Así que nada, lo traje a vos, acá al pibe. Y a tu compa, y a vos te... Tengo sangre en los puños, parece. Yo me la conté que no lo puedo descargar. Sí, sí, boludo. No, ya lo descargaste, Rey, soltalo. Ya lo bajó, señor. No, pará que no comí. No me la conté que palmo acá nomás. Uh, que me gira un pati. Llamo un pati. Tomá, ahí te gira un pati. Me estoy comiendo un chocolate, ¿sirve? Uh, loco, uh. Yo te dije que tenés cuidado con tu hijo, che. Ahí te pasé una comidita, compa. Mete en problema el guachín. Lo va a tener que buscar, eh. Ahí. Ah, optó un simio, parece. Pero bueno, compañero, vos sabés lo que pasa? Que el guachín me salvó la gorra un par de veces, ¿entendés? Y por más que sea un gil, le debo un aspar, ¿entendés? Uh, sí. Código de calle, compañero. Veo, veo. Olvidate que me comí un repatio. ¿Vas a girar eso o vas a correr de la policía nomás? ¿Quién está hablando, boludo? No me la conté que está Gasparín de nuevo. El pelo amarillo este que está acá. Te vuelvo a encontrar y te cago trompada. El pelo amarillo. No me la conté que me está haciendo flasho y yo no veo a nadie de pelo amarillo. Jodeme que está el invisible Johnson. Acá, el lado mío, está acá. Enfrente tuyo está, che. ¿Le pegué? No, no, te pasaste. Acá, ahí está. Mirá, acá. Enfrente mío. No, amigo, tiene huellas de sangre, mirá. No, amigo, veo huellas de sangre. Dale, tira goma. No, me morí. Oh. What the fuck? Se murió por tira goma. Mirá, uy, a este qué le pasó. ¿Qué mierda pasó acá? No, ¿qué hace? No sé. Amigo, no tiene una mierda. No sé, y se desmayó. ¿Qué onda con el fantamita Lope, boludo? Los dos sufrieron los golpes de este señor que los aniquiló a los dos. ¿En serio? ¿Y estaba solo? Porque me acuerdo que le estábamos pegando un pendiente. No me la conté, ¿qué le pasó a mi compatriota recién estaba vivo? ¿Este solo fue? Dijo que tenía hambre, che. Tenía hambre el hijo y no la conté. Concha de tu madre. Llego a encontrar al hijo de puta del hijo y lo recontrarrecago a trompada. Creo que está internado. No, amigo. ¿En serio? Está internado, lo voy a buscar, eh. Sí, andá a buscarlo. Vení, Maxi, vamos a buscarlo. Amigo, ¿qué onda el que habla, guacho? ¿Puede ese? Creo que tenía un problema ahí. ¡Aaah, compañero, dale, compañero! Sabes lo que te arrega, arreglo, compadre. Dale, dale, que tengo que salvar a mi nele. Dale, compadre, esta borreta. Me están pegando. Todos estos son muertos. Me están pegando, dice el guachito. ¡Chit! ¡Aaah! ¡Clarga de todo! No me la conté, que no tengo agua. Sí, claro, claro. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas, eh? ¿Cómo te acuerdas, eh? ¿Cómo te acuerdas? ¿Dónde estás, dónde estás, Pepe? ¿Dónde estás? Voy por vos, Pepe. Aquí, fuera. El hombre amarillo. El hombre amarillo me lo hizo recordar. Loco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi nene, loco? Me van a tener que decir a mí el problema que tenga con mi nene. Mirá que somos tres contra dos, eh. Anda, compadre. Escuchá, vos sabés que tengo la mejor, viejo. Pero dejáte de joder, controlame al pibe. Está bien, loco. Ey, ey. Mirá, te voy a contar lo que pasó. Yo lo recontrolé. ¿Por qué te pensás que ese de mayor? Lo de maya lo viaje, compañero, eh. Le tengo que enseñar por la mala al guachín. Dale, dale. Enseñale porque es un atrevido, viste. Más vale que sí. La próxima vez le doy un tiro a la gorra. Aunque sea mi nene de 12 años, vos sabés. Si lo di falopa, ¿cómo no le voy a poder dar un tiro a la gorra? Es importante la educación, viste. Escuchame la cosa. Che, loco, pará. Antes de seguir hablando, no me giran una botellita de agua porque me desmayo acá nomás. Sí, tomá. Che, a vos, compañero, te giré unos 900 pesos, te giré, guacho. Usalo, pero... ¿A cuál? Tranqui. Oh, la concha de tu madre. No, no me la conté. Amigo, la concha de tu madre, boludo. ¿Qué te dije, lo tu? Ey, bajame la concha. Concha de tu madre, amigo. ¿Estás tan pija que no tomar agua, boludo? Pero bajame, amigo. Loco, bajalo porque te pongo. Uy, disculpá, disculpá. No, amigo, van a aprovechar y me van a cagar a Pablo Aldene, amigo. ¿Qué hijo de puta que son? No están rastreados, pito. No, por la puta madre. ¿Qué leo? Ayudala, ayudala. Pero, se lleva el coche, se lleva el coche. Lo voy a probar una vueltita nada más. Uy, lo olvidate que no sé. No, amigo, el auto es... No, te voy a tirar un tiro. Ah, amigo, encima todavía no había terminado de sanar, boludo. No me la conté, qué mala leche. No, amigo, no me van a encontrar más, olvídate. Uy, amigo, pará, 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 que lo voy a llamar por teléfono, boludo. Chau. No, le voy a decir a vos, güey. Revivime que me morí por no tomar agua, le voy a decir al pequeño va, güey. ¿Vos, güey? Revivime, vos, güey, dale. Yo no estoy haciendo nada, pero si es que no sé cómo se acuerda de todo. Estaba ahí en la camilla, me empecé a pegar, me dice, como te veo, no sé qué. Qué gracioso, cómo va a ver el guachín, boludo, de salto guachín. Ah, estás en la camilla. Tranquilízate, Roque, hay una banda de gente, Roque. No ve que hay una banda de gente acá, Roque, pará. Dejá, dejá. No sé, desapareció. Eh, loco, estoy acá. Vengan a salvarme, loco. ¿A dónde está? Estoy acá, compañero. Ahí está, loco. No, boludo, me estaba sanando y me morí sanando, entonces aparecí acá. Eh, ¿dónde está? ¿Quién habla? ¿A dónde, ñeri? No, amigo, ¿por dónde salgo? ¿Qué dice? Eh, what the fuck? No, no, ¿qué? Amigo, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Me escuchan, muchacho? Ah, no me la conté que el Bowie me hizo la más 3 Turbo Victory ni me voy a Formense City Protect. ¿Qué dice este señor? Bowie, girame una bazuca, Bowie. Ah, no pedí nada. ¿Por dónde salgo, amigo? La concha del hospital de mierda. Eh, loco, me escuchan, loco. Uh, no me la conté. No me la conté que me parece que voy a ir para allá. Amigo. Se me buggeó la puerta, loco. Vengan a sacarme de acá, que estoy reentascado, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no me la... No me la... Che, estoy flayando, me parece. Obvio, un payaso invisible. ¿Eh? Estás invisible, compañero, eh. Mirá que no sé quién sos. Uh, esto se puso returbio, compadre. Uh, esto se puso returbio. Yo entro a repartir viajes. No me la conté que... Ah, era vos, hijo de puta. ¿Qué te pensás que te tengo miedo? ¿Eh? Pasa, hijo de una gran prostituta. Vení para acá, que acá no estamos en tu túnel, loco. Este es mi terreno, lógico. ¿Sabés cómo me paro de mano? Dale, toca. Mirá. Aunque sea invisible, te cago a tiro, loco. ¿Dónde está invisible? ¿Con quién estás piliándote? No, disculpá, compadre. Estoy medio loco. Vos sabés, recién me despierto y flasheé de un payaso. No. Vamuno, vámonos, corre. ¿El payaso? Eh, no, no, tranqui. Pero me parece que la droga, la droga, vos sabés. El payaso del Plim. ¿Vos te contaron en el jardín, eh, hijo, la del payaso Plim Plim? No sé. El payaso Plim Plim era un payaso que te pinchaba la nariz. Mirá, pum, eh, te lo presento. Pinchazo en la nariz, olvidate. Parte del payaso Plim Plim, compañero. Bien poco. También dijeron que se cogió a tu hermana. Más vale. Pero eso fue después, gato. No le conté mal la historia al nene que me lo confundí. ¿Qué hace, Anuel? Mera, dime, farru. ¿Qué onda? Uh, cana, casi en bola. Nah, estaba con la germu de este chaboncito acá, boludo. Del Pablito Lescano con cana. Y bueno, pintó. Ah, es mi abuelo. No, no me la conté que tu abuelo es Pablito Lescano. Compañero, yo lo refaneo. Sí, boludo. Che, con todo respeto. Tremendo puto tu abuelo, ¿eh? Diría un irrespetuoso, pero en todo... No, no, no. No, diría un irrespetuoso. Digo, yo soy una persona sumamente irrespetuosa. Jamás le diría eso a un ancianito hijo de vil puta como usted. Diría una persona... No, no, no. Diría una persona enojada. No, no, no. Yo nada más estoy haciendo suposiciones, ¿entendés? Todo bien con el viejío hijo de puta. El coche va solo. Creo que hay un fantasma. No, me la conté que el fantasma... Che, me está pegando medio mal. El coche se ha ido aquí solo, ¿veis? No, me la conté que me acaban de robar el fantasmópolis. Che, bancame un toque que me pongo ropa porque medio que... Medio que ustedes me están fichando el bull terrier, ¿viste? No, venga, yo tengo que tomar la pasta. Te estoy metiendo... Te voy a meter el culo en el culo. No, no. El payaso está aquí. Yo no digo eso. Eh, ¿a dónde está el payaso? No, pero que se sube el coche y se... Hijo, hijo, no existe el tal payaso Plim Plim. Hijo, eh, nada más un rumor que te dicen en el jardín la pelotuda de tu maestra. ¿Todo bien? Eh, un máximo. Bueno, Noel, nos vemos la próxima, Noel. Discazo el tuyo. ¿Qué pasa, compañero? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿No viste un payaso por acá, compañero? Porque me parece que estoy flayando. No sé si me pegó la pati o... Sí, sí, el payaso está ahí, el de rojo. El mono que maneja. El de rojo es un payaso. ¿Quién es? No, ¿cómo le vas a decir eso al señor de rojo? Si es un señor honorable, pendejo. Yo no te enseñé eso. Ah, pero si me está pegando... Bueno, pero vos habrás hecho algo, nene. Vos habrás hecho algo. Está bien, loco, pero al mismo tiempo a mi hijo yo repongo el pecho por el nene, compadre. Le toca un peli y te hago boleta, corta. Bueno, dale. Quédate aquí, quédate aquí. No, hijo, no, hijo, no. Digno hijo de tigre este. No, hijo, hijo, al auto, al auto, hijo, al auto. Al auto, hijo, dale. No, no va a volver a ocurrir, compañero. Ay, cago en Dios. ¿Cómo? Buena, ¿viste, pendejuti? Algún día te voy a comprar esto con el dinero de las drogas, vos sabés que sí. ¿Cómo era la palabra esa que cuando nos escapamos de la policía? No. Ja, jamás podrán atrapar al sabandija McClane, perras. Ja, no sé, no sé decirlo. Dale, 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 dale. Vos podés, hijo. Hijo mío. Oye, ¿y tu compañero? Uh, la verdad desapareció. No sé qué onda. Llámalo. Guarda el coche, anda, que luego usted te confica. Uh, pegate inglés ahora, machete, eh. Te dejo un día y ya sabe un par de idioma distinto. ¿Qué onda, compañero? ¿En qué anda? Ah, barrado en el desierto todavía. Increíble. No, machete, pasame, Ubi, que voy ya. Voy ya, te vamos a recatar de cheto. Es perro. Dale, ¿estás con el chino todavía? ¿Qué? Nada, nada, nada. Dale, hijo, ¿cómo tenés que decir vos cuando te capa de la gorra, como te enseñó, acá de tu padre? Pero, pero, es que no sé, escribemelo por el móvil, que es que no se te entienda. No, 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 pero mejor que no se entienda. Vos tenés que hacerlo natural como te salga vos. Ja, jamás podrán atrapar al sabandija McClane, perras. Ja, ja, jamás podrán atrapar... Dale, pendejo pelotudo. ¿Qué haces, loco? Lluvita el coche, dale, loco, que te quedas sin paco una semana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Decilo, decilo. Ajá, jamás podrán atrapar al mafioso McClane. Nah, qué mafioso, el sabandija, perra. Dilo como te enseñé, hijo. El sabandija, perra, el sabandija, perra. Pero hicimos todo junto ahora. Dale, pendejo de mierda. Ajá, jamás podrán atrapar al sabandija McClane. Ja. No, no, perra, tenés que decir al final. Ah, perra. Perfecto, perfecto, pendejo. Dale, 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 subite, Pepe. Pepe, pelotudito. No sé qué. Claro, regalto. No, mentira, amigo. Vamos, hijo. Vamos, hijo mío, que yo te voy a enseñar su nombre. Hoy te convertí en hombre, Pepe. Escúchame. Eh, para, vos estás manejando. ¿Qué pasa yo? Déjame manejarme y que tengo una ubi. Para, boludo. Déjame la pistola porque el punterío yo me lo cargo todo en la cabeza. Hace un petardo, Pepe, hace un petardo. Dale. Dámelo. Pero si me hace un petardo, Pepe. ¿Eso qué? ¿No sabes lo que es un petardo? Sí, un petardo es lo que explota. No, no, un petardo es lo que es. Lo que... ¿Cómo se dice? Es como una petición, pero amistosa, ¿entendés? Vos si te hago un petardo es como decir, bueno, te estoy pidiendo amablemente que me des tal cosa. ¿Entendés? Ah, bueno. Papá, por favor, ¿me puedes dar la pistola? Es que... Yo creo que... Ay, si lo hice de bueno. Yo tendría que cargar yo que tengo una puntería. No, pero no hay... ¿No dijiste lo que te enseñé? Por favor. Jamás podrán atender a la... No, pelotudo, eso no, boludo. No, el petardo. No, no sé. Ah, un petardo, porfa. No, pero vos me tenés que hacer petardo a mí, ¿entendés? Venga, porfa, déjamelo. Venga, papi. Uy, esto está muy turbio, amigo. Vamos, déjamela. Pero tengo mejor puntería. Pero decí lo que te dije, si no, no hay trato. Pero, 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 ¿cómo te lo pido? Que no sé. Pa, te hago un petardo, decime. Pa, te hago un petardo. Ja, ja. Te lo crees, perra. El engañoso Billy ha vuelto. El engañoso Billy. Jamás confieres en el engañoso Billy. ¿Por qué no lo ha vuelto a hacer? Ja, 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 ja. Muy bien, hijo, muy bien. Ahora te voy a decir el verdadero significado de petardo. Petardo es un pete, ¿entendés? Una mamada. Así que acabas de decir que me vas a dar una mamada. Nunca vuelvas a confiar en el engañoso Billy, perra. Tendés que fijarte en quién confiaba, hijo. Ni en tu padre podés confiar hoy en día. Está jodida la city, ¿entendés? Ya te mando con un juguero. Mira dime, comba que me dice. Mira dime, chali, desaparecita, puñeta. Mira dime, vos desaparecite, culeada, amigo. Sí, bueno, pero sí, porque me morí mientras me estaba sanando. Entonces, después de muerta, aparecí adentro del hospital, claro. Ahora estoy buscando machete en el medio del desierto, boludo. Yo pensé que vos te reconectaste el cerebro. Epa, bien ahí. Olvídate que no. Te paso, te... Oh, bien ahí, gato. Eh, bueno. Llego y te paso, Ubi. ¿De dónde estamos? Ajá. Dale, dale, porque yo estoy a pata, compañero, vos sabés, tío. ¿No tenés auto? Estoy yendo a buscar el autito. Ah, bueno, dale, dale, dale. Yo estoy... Machete está en la concha viendo a su madre. Como siempre, culeada. La puta madre. Dale, dale. Ah, estaba re indignado. Bueno, bueno, de buena. Ahora te aviso. Mirá, dime, chaval. Ahí está, Pepe. Está hablando por teléfono. Vos sabés que tu papá es un hombre de negocio. Grita, Pepe Pompín. ¿Pero no se está gritando, gilipollas? Ahí está, ahora sí. Escúchame, venga, que te lo he pedido, por favor. Y te he dicho lo del petardo. Nada, nada, Pepe, ni en pedo te doy mi arma. Pepe, muy peligroso. Vos sos un nene todavía. No está preparado para manejar tal tipo de cañón. Pero venga. Pero si yo ya la he utilizado muchas veces y doy cabeza. ¿Cabeza? Daba a tu vieja, Pepe. Con todo respeto, ¿no? Sí. Sí. Pero venga. Vamos. Ay, amigo. Pobre Pepe, no casamos. Pepe, este es el tío Machete. A este lo respetás porque en la que vuelas alguna te vuelo el bocho, ¿entendés? Pendejo de mierda. Hola. ¿Todo bien? Adopte un guachín, Machete. Eddie, te cambió la voz. No, no, este es el pequeño Pepe. Te lo presento, Pepe Junior. ¿Este? Sí. Hola, primo. ¿Qué pasa? Primo, no, tío. Ah, bueno. Decirle, tío, loco. Decirle, tío. Ay, no, no, que me deja ringo. Bueno, Pepe, dale, 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 que te dejo sin fierro una semana. Un saludo soviético, primo. Pepe es un niño huérfano que me encontré en el garage que necesitaba una familia, ¿entendés, Machete? Ay, espérate. Eso no es un saludo soviético. Que no me diga que me quedó ringo. No importa, él te puede pegar todo lo que quiera porque él es tu tío, ¿entendés? Él es jerarquía máxima. Ah, le puedo pegar. Sí, pero eso nada más si te porta mal, Machete. Acordate que es mi hijo este. Lo tengo que defender, ¿entendés? Parra. Parra, parra. Parra. Vamos a decir algo. Vamos a decir algo. ¿Qué hace con eso puesto? No, no. ¿Qué hace con una máscara? El chaboncito, vos sabés que es hijo de tigre. Vos sabés que yo no adopto a cualquier panflin. El chabón le hierve la sangre como a mí, compañero. No, no, el piqui corto. Tomá, guachín. Tomá, loro. A ver, esferra. Entonces, saludame por quién soy. Tu tío. El tío, machete. Toma. Hola, tío. Bastante machete estás, ¿eh? No me peguéis más, porfa. Me equivoqué, me equivoqué. Eh, ¿dónde te pones guante, mamá? Vámonos. No, vos no conducí una mierda. Vos no tenés rejito todavía, Pepoich. Parra, ¿qué hacemos, machete? Ya, pero dámela una tienda. Eh, ¿ves qué te digo? ¿Ves lo que te digo? Que Pepe se para de mano. Mirá, Pepe. Creo que es el momento de que conozca a mi amiga. Disparránle. Ya. Esta es una arma normal, ¿entendés, Pepe? Pero esta es Bebota, ¿entendés? Tranquila, Bebota. Pará que la tengo que presentar para que te conozca, ¿entendés? Porque si no es mala. Bebota, mala. Pepe, amigo. Pepe, amigo. Tranquila, Bebota. Saludala, saludala a quien se enoja. Saludala a quien se enoja. Hola, hola, hola. Tranquila. Pepe, amigo. Pepe, amigo. Pepe, amigo. Pepe, amigo. Ahí está, ahí está. Ahí la convencí, Pepe. Pepe, amigo. Pepe, amigo. Pepe, amigo. Si una vez que te conoces, ya se puede controlar un toque. Te canto. Te canto una canción. A ver, cantate una. Y me da la pistola. Dale, dale, dale. Una flamenquita. Una flamenquita. Y de allí es donde yo vivo. A ver, a ver. Te doy a... Para, vamos a hacer una cosa. Si vos me cantás la canción, yo dejo que Bebota actúe. ¿Qué te parece? O sea, te muestro la actuación de Bebota. Para, ¿estás cantando? ¿Estás cantando? No lo escucho. ¿El qué? Cantá, cantá. Cuando tú me digas. Ahí está. Lo tenemos todo el día. Dale, penta. Voy, voy. Esto no es un juego, dale. Acá la familia se respeta, nene. Nosotros somos una banda. Vamos. Está cantando. Con Carpa canta recheto el pepoide. Mejor que yo canta. Y eso que no tiene autotune. Arre. Es que te reís. Nadie te dijo que pararras. Nadie no puede ser te pararras. Tu mirada me provoca y me hace soñar entregarme. Dale, Pepe, seguí. Pepe, seguí que estoy en chas. Estoy en trash. Y como dice... Y como dice... ¡Arriba! ¡Mueve, mueve! Eres tú que me devuelve la vida a un amor. Caminaré contigo hasta el final de mi día. ¡Olé! Yo lo vendería capaz de lo que me pida o escaparme contigo. ¡Hostia puta! Que sale del corazón un amor. ¡Eddy, lo vendemos! Joder, tío. Este tipo tiene talento, compañero. Creo que vos podés ser... Yo lo metería hasta como un miembro de los brothers. Yo ya sabés cuánto, ¿eh? Canta, guachín. Yo lo vendería en el mercado negro. No sé si no va a dar mucho. Este pendejo tiene 12 años, pero padece de 40 y pico. No sé qué onda. Ah, pero los arreganos, ¿cómo los tiene? Y no sé, ¿cómo está el riñón, guachín? Pues no sé, nunca me lo he visto. Ah, perfecto. Ah, por... ¿Querés que te mostremos tu propio riñón? No, no, por favor. Ah, pero a ti vas a hacer una bibliografía. Ese es el hospital. Dame la pistola por fin. ¿Qué, Pepe, vos no será... No será sobrino de Rosalía, vos, ¿no, Pepe? ¿El qué? ¿No será primo de Rosalía, vos? Yo no. Yo soy primo de la Rosalía. ¿Y esa qué mierda es? Es la Rosalía. No, 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 Rosalía. Es la Rosalía con otro nombre. No, no, la Rosalía. Ah, Rosalía Central. Ah, es de Rosalía Central, este. Este es de Rosalía Central. ¡Vamos, Ñuve! ¿Sabes lo que le hacemos a los de Rosalía Central? ¡Párala acá! Che, pará, pará. Machete, ¿le paso la uvia acá a Chali o lo vamos a buscar a él? ¿Vos tenés algo que hacés por acá? ¿Quién es Chali? ¿Quién es Chali? Que tengo algo en la mente y que me están hablando en mi mente. Vamos a buscarlo. Ahí es mi coso. Dale, dale. Un segundo. A ver, cantate. A ver, a ver, a ver. Escuchame, Pepe. Justo me llamó Rosalía. Me dijo, deja de robarme los temas. La coche de tu madre. ¿Sabés cómo le digo a Pepe cuando se puso mal machete? Ahora ya estoy rengotrope. Me cago en Dios. Pobre Pepe. Escuchame. Escuchame bien, Pepe. Pepe, yo ahora te pago la curación. Te tengo que enseñar que... En Dios no te tenés que cagar nunca. ¿Me escuchaste, Pepe? Sí, pero es que yo nunca... Porque Dios te va a mandar payaso asesino. Y esa persona no está bueno. Mirá, vos acá, vos insultás a Dios. Y el mismísimo Dios, vos, wey. Que es el Dios de la ciudad. Te parte con un rayo acá nomás. Y te manda un par de payasos para que te rompan la cola. ¿Entendés, Pepe? Vos tenés que hacer caso. Y trae a Rosalía y te rompe la gorra. Que me dé una pistola. Que me dé una pistola el Dios. Te aviso que Rosalía es de Newes. Olvídate, Pepe. Cagate si soy Rosalía. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá, machete? Lo llamo a Pepe al hospital y de paso nos encontramos con el Bragas ahí, ¿o no? Yo otra vez, yo otra vez no voy al hospital, que ya ahí me huele a muerto. Ah, aquí Pepe, yo te giro 500p, si no, como te querés curar va a vivir rengo, pelotudo. Que creo que aquí, aquí creo que hay uno. A ver, ¿te sabe de uno de la renga? Que creo que aquí hay uno para curarte. Sí, mira cómo camina, cómo se hace uno de la renga. Este es un típico del fandom de la renga, ¿eh? Un rengo. Mira. A ver, estaba el diablo mal parrado. Oh, en la esquina de mi barrio. Oh, que tenés oído musical, ¿eh? Ah, este tema lo inventó Rosalía, solo que se lo vendió a la renga. Che, ¿dónde va, Pepe, compañero? Pepe, no sé qué era hacer una tiendita, ¿eh? ¿Sabés que tengo fierro, compañero? No podemos hacer tremenda tienduski. Sale. Mira, tengo el máscara nuevo, ¿eh? A ver, a ver, está fachero, ¿eh? Me gusta tu look, machoto. Uy, ¿vos viste la mía? ¡Caja, chaja, chaja! ¿Cómo hacen los unicornios? Vos sabés. Justo este animal hace... ¡Acha, chaja! Este hace... ¡Miau! ¡Miau! Este hace... ¡Miau! 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 ¿Cómo? ¡Haaaaaay! ¡Pff! ¡Corta el caño y el cape todo o ese! ¡Hace un corte! ¡Tira corte todo el caballo por luz! ¿Cómo anda eso? tiene... a ver, pasa los cambios o si no hace pepe, ¿qué es así? con todo es muerto hijo puta toma, me vas a pegar a mi me acabo, estoy muerto uy, pará que Pepe se está metiendo en problemas vamos, vamos, vamos a saltar por Pepe ay, estoy muerto ¿qué hace Pepe, compañero? what the fuck, no sabía que había un hospital este Pepe conoce la sitio, eh sí, este es un hospital de acá vengo ahí está Pepe ¿qué pasa Pepe Pompín? ay, no sé qué está pasando en mi cabeza estoy escuchando un montón de veces eso ¿qué? Pepe, te quiero dar bancame que atiendo una llamada ¿quieres ver mi corazón? no, 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 no quiero ver mi corazón compañero, ¿cómo dice que le va? venite a la ubicación que te voy a pasar porque nos quedamos pelotudeando acá ¿me escuchás? pasame, pero quédense ahí pelotude no se vayan a mover dale, 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 dale nos quedamos, nos quedamos una locura, eh sí ¿qué pasó, qué pasó? voy a cantar un tema mirá, le estaba mostrando mi corazón mira Pepe ya que vos sos un niño huérfano y nunca fuiste a la escuela Pepe, yo te voy a enseñar cada clase de biología mirá, acá tiene un cerebro cerebro diría el tío machete mirá, allá arriba tenés la válvula de escape abajo tenés el riñón que parte el cerebro esa línea que es acá la línea alargadita esa es la happy la bujía la bujía, claro esa es la que tenés acá el triángulo que tenés ahí arriba es la constelación de Orión una parte muy importante del cerebelo humano después todo lo que lo rodea lo que lo rodea es la corteza terrestre ¿entendés Pepe? todo eso y todo eso vos lo tenés justo acá en el hombro ahí lo tenés mirá, en el hombro derecho y tenés que cuidarlo muy bien tenés que cuidarlo muy bien porque puede haber familiares medio turbios que si lo cuidás muy muy bien pueden sacar un poco de plata ¿entendés? en el mercado negro guiño guiño así que vos te tenés que portar bien Pepe porque guiño 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 es muy chico para tomar alcohol no, no, es verdad yo solamente le doy falopa para que esté activo ¿entendés? para que esté ready para que no, no guiño guiño tranquilo la nariz no se vende así que salvo que seas, no sé Michael Jackson mirá lo que me puso Pepe para que me están petando a Follows te amo ¿cómo considero la lista? bueno, no se me ocurra a nadie más eh, alto capo Pepe porque rodea a Piola tipo, no se salió del personaje bien te la hiciste por tu padre, ¿verdad? caballo, caballo si increíble alegro amigos es un crack le pongo como va yo noto mucho talento en vos tenés potencial pendejita cuando te cagues a piñas con alguien cubrirte la nuez ¿estamos? ¿sabes como se paró de mano con todo el pepoide? ¿sabes que sí, no? tiene pinta de de ser malandro ¿sabes como le digo a este? porque este es un capo este es un gil ¿entendés? y este como como es guachín como es un capo y como se llama Pepe imagínate como le puedo decir el capo Pepe primo del sapo Pepe ¿entendés? pero el sapo Pepe es para guachín este es el capo Pepe le digo Pepe, vení y él asalta asalta ¿entendés? no salta él asalta porque se pone el fiorro en la mano y olvidate que lo hace pollo a todo ¿entendés? se para de mano como el padre yo tengo un capo que se llama Pepe y salta y salta por todo el país rompe las bolas y tiene el culo verde y tiene los huevos de codornis segundo, segundo, segundo digo Pepe, vení chupá la garcha no, no, creo que me fui no era por ahí no machete, vámonos no, 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 no no, 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 no ¿Cuándo los suena el bonde? No, machete sube. Un bierro. Todos los rochos bailan. La rocha de la tanga. Te la he colado toda a plasciate. Esté conmigo. Y abajo. 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 Esa. La rocha de la tanga. Se la he colado toda a plasciate. Conmigo. Esa. Que machete. Intentamos que. Escuchame. Viste que vos dijiste. Que. Viste que Pepe. Está para una music session. Si. Tratar de cantar. Otro género. Hay que ver como le van. y me parece que tiene talento relleno cantón guachín y tiene una voz angelical compañero más a ver como lo explotamos olvidate que yo soy como el papá de Luis Miguel y Pepe como Luis Miguel a ver como me aprovecho del guachín me lleno de guita yo quiero ver gotas porque tengo ganas de que llueva yo quiero ver gas yo quiero ver gordas claro porque el gas no se puede ver claro porque el gas no se puede ver no se que piensas quieres ver que mi puñetazo se puede ver gente tienen el twitch de Pepe pasen el twitch de Pepe que yo me planto y mira que le tan bien compa sabes como hace mi mascarra tu mascarra intimida eh como hace eso como hace eso macheta así yo le muestro como hace mi mascarra eh spider man como hago eso como hago eso no me la conté escribimelo mentalmente no me la conté que esta loco mirate mirate se te hace chucu 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 olvidate compañero el verdadero animal salvaje olvidate que hicimos la filita compa conexión 3G compañero nos fatiamos el culo entre nosotros olvidate que somos todos amigos así es eso hacen los amigos olvidate que si pero que onda porque están todos con mascarra que paso algo nos pintó al traco vos sabés no me la conté vos sos reen gato quedate quietito quedate quietito ya lo atrevido no compañero como te vas a tragar a vos si vos sos parte de la familia che desde ahora compañero yo voy a adoptar a Pepe y vos vas a ser el tío Chali me escuchaste y acá tenemos al tío Machete pero mirá que solo puede haber un tío violín así que peleense ustedes porque va a ser el tío violín parra parra vamos vamos a tirar los dados uuuh me parece lo mas correcto pero escuchá el que sale del lado mas alto tiene que haber un tío un tío un poquito mas tranquilo viste pero a fin de cuentas todos los tíos son violines vos sabés bueno pero escuchame el que sale del lado mas grande es dale dale el tío violín me parece lo mas correcto y comunista a la cuenta de nada porque tengo que apretar una tecla para hablar bueno a la cuenta de jodeme que Pepe esta contento amigo después lo hosteamos al Pepe olvidate olvidate que machete machete se violó olvidate que machete se violó al niño olvidate que machete se violó al pibe escuchá escuchá vos sabés que tengo una cuestión con esto de los dados compa porque siempre que todas las veces que tiro me sale 3 boludo mira te va a volver a tirar y va a ver que sale 3 a ver vamos a ver sabés que da el que te iba acá colgando no me la conté me salió como el culo pero bueno vos te vas a violar al niño pero escuchá no me la conté hablando de eso donde esta el pibe no me lo digas que se lo chorearon no dice que esta medio emocionado porque le estaban lloviendo seguidores mentales dice el guachín no me la conté dice que se le crayó todo el cerebro porque lo llenaron de notificaciones hasta mirá ¿lo ve? no pues no yo te voy a llenar de otra cosa ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? de alegría y emoción ay pero que grande machete que te haga tu corazón che ¿qué onda machete? muchacho ¿hacemos un atraco? ¿o qué onda? dale escuchá vos tenés ah pero amigo yo vi que vos la tenías bebota de nuevo ¿cómo es eso? sí sí arrebaté una cabra y me la pasó no sé qué onda se puso la 10 olvidate que lo traicioné y lo maté con su propia arma en la puerta del hospital que te pensás que puedo confiar en mí te pensás que acá dentro dentro de todas estas cosas así dentro de esta vida real que obviamente es real y no es ninguna simulación ¿cómo es el canal del guachín en Twitch? ahí me lo están pasando creo que es Manuel Casero con un par de boas ve lo voy a buscar luego cancel así lo agrego así lo agrego en mi Twitch y de paso yo también lo agrego compita vos sabiste vos sabiste ¿cómo es gente? lo hacemos famosos entre todos escuchá ¿sabes qué? lo explotamos al pendejo ñeri ¿cómo es? como es Manuel Casero con tres o 500 pesos le decimos que todo lo que pudimos recaudar parra 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 le está dando mucho le está dando muchas libertades no me la conté ¿cuánto más querés? ¿qué onda? ¿cómo se encuentra esta amarrada? no sé no sé no sé no sé tiene un solicitado ¿qué pasa? cantate un chihuahua acá los pibes me dijeron que vos tenés una voz excepcional tenés una voz excelente una voz indipensable indipensable la voz que tenés indipensable indipity indipity enseñale enseñale acá a los tíos este es tu nuevo tío este es el tío Chali enseñale lo que te enseñé al tío Chali enseñale vos qué hacés cuando te persigue la gorra y vos te capas de piola ¿cómo decís Pepe? a ver yo digo repíteme repíteme que nada me acuerdo no me la digas que no se acuerda no es que si te lo repito pierde la gracia Pepoide no es esa no me la conté ¿no te acordás? mira, mira escúchame escuche, escuche mira, yo me vi a mi tallo 1 ¿vale? ay no, no, no pero tenés que poner que yo te puse para que sepan que te adiestré bien Pepe no, pero Pepe no me la podés contar como que no sabe cuándo hacés perdón algo con McLean algo con McLean era lo tengo que hacer Pepe lo tengo que hacer lo tengo que hacer Pepe dale Pepe no me la conté no me la conté que McLean lo va a tener que hacer a ver, a ver escuchame lo tengo que hacer Pepe lo tengo que hacer no, McLean no, McLean yo me voy yo me voy no, McLean lo vamos a dejar en la privacidad vamos a dejarlo ahí a McLean le tocó la del tío Violetti el tío Violetoli agarra de juguete agarra de juguete agarra mentira dale Pepe no me hagas que la vergüenza que yo le dije a los muchachos que te habían entrenado perfectamente no me lo conté dale Pepe dale que tengo que generar contenido Pepe dale Pepe dale Pepe que tenemos que explotarte Pepe dale Pepe que te vamos a hacer famoso Pepe Pepe oye ya ya lo soy dale Pepe que no sé dale Pepe a ver y cómo era a ver no podrán con dale yo te sigo arrebatado dando vueltas en la chispeta mira mira ahí te lo dice una rubia que tiene grandes catetas no podrán atrapar al famoso Michael no sé qué a Zabandija McLean era el Zabandija McLean Pepe al McLean el Zabandija McLean al Zabandijo McLean pero decilo como te lo enseñé entero entero decilo no podrán atrapar al Zabandijo McLean no me la conté que me salió medio pelotudo el nene pero la rompe te lo juro que sí loco tiene talento cualquier cosa estamos este es el famoso este es el famoso la Zabandija McLean este es el famoso Zabandija McLean le di el mismísimo honor de ser la Zabandija McLean perdón perdón por faltarte respeto perdón ve ve Pepe que yo no te voy a dar un nombre cualquiera yo te voy a dar un nombre honorable pedí perdón pedí perdón pedí perdón pedí perdón por favor te juro que no lo hago más perdón 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 no vos no me tenés que pedir perdón pará loco vamos a venerarlo a Pepe vamos a venerarlo a Pepe olvídate que es más pillo que todo nos revendió con la gorra olvídate no me la conté ¿qué es la gorra? la de tu culo y mi cachorra no me la conté ¡Bum! pará no peleemos no peleemos pará no peleemos ¿nos sacamos la máscara? ¿nos sacamos la máscara? sí, sí escúcheme vamos a disimular vamos a abrazarnos así no se dan cuenta a ver bueno nos abracemos porque nosotros somos una familia unida ¡no! mande un abrazo abrazo un abrazo un abrazo poli vos sabés un abrazo policía un abrazo de policía cosas del pasado la moda borra el nene está violado ¡cosa! el nene está bien eso me tocó en los dados tengo que cumplir mi rol no me la conté muchachos ¿qué onda ustedes? ¿pinta algo? el segundo que a mí también se me carayó por lo mismo que el pibe esa e esa e esa e esa e esa bueno muchachos yo me voy a dormir con mi guacha mental porque el último día que estoy con la guacha mental boludo vamos a hacer una tienda vamos a hacer una tienda vos decís que podemos hacerla entre tres que eso virgen que eso virgen que dormí con tu novia amigo te juro que no le doy ni un beso no me gustan las chicas te lo juro pero bueno tengo que hacer buenas letras no sé no sé no sé mira en este club en este club no le puedes dar beso a las chicas aguantá amigo te juro que no hay ni beso nada las chicas tienen piojo ¿estamos? ni en pedo le doy un beso a una chica compañero ¿qué te pensás que soy? ¿gay? yo le digo un beso a una chica ni en pedo le doy un beso a una chica amigo ahí estoy que me está dando para ir con la camiseta Pepe suficiente como 4 ACV en un minuto no en un minuto como como 4 mil a la mierda Pepe estamos hablando ¿de qué estamos hablando Pepe? ¿de pajas? te clavaste 4 mil pájaras ¡ah! mierda Pepe tu padre está orgulloso de ti venga dale un abrazo al tío Machete el tío Machete dice que le va a dar un premio dale un abrazo a todo dale un abrazo tío Machete un abrazo dale vení no 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 dale Machete y dale un abrazo dale un abrazo al nene ay pero si ya se lo he dicho dale un músculo ahí dale un abrazito dale un abrazo dale un abrazo dale un abrazo compa vos a ver un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ahí está eh Pepe cantá un poco para nuestro compañero que este nosotros somos los 3 miembros de la banda de los Broder Brober Trotter Quantum Galaxy 1.8 Turbo ¿entendés? ¿y acá? el único que no te vio tu talento la camperita 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 no Pepe todavía no Pepe todavía vos todavía no Pepe ay no no primero va a tener que va a tener que mostrar tu talento acá a Braga que es el único que no te escuchó a ver compatriota yo no te escuché arruinaste ya no somos tus amigos vamos a sentarnos así en ronditas en el autito en el autito vamos a sentarnos acá dale que se tiene que romper el temoqui dale Pepe que si sale bien te conseguimos te conseguimos un contrato multimillonario pepoide cantame la vida pepe cantame un flamenco dale como dice dale pepoide dale cantate una compa cantate uno ¿te sabe uno de papo? no ese es un gordo forro cantó de otro nooo ese no era el papo no era por ahí principal ay si el papo que tiene que lame compa vos sabés no restrolo más vale que si apaga el celular si no quiere no me cante de ese no te sabe una de Leo Mattioli como va a cantar eso loco no reconocemos olvidate pepe eso no era por ahí pepe no reconoce no no me la conté que no me la conté que lo dorme machorri a ver no quebró de verdad pero si no estaba ni rengo machetoide no me la conté que otra vez me mandé triple kill la concha de este mal no me la conté compañero y ahora como hago uh mirá decí que estamos frente de un hospital charly llévate a uno yo me llego al otro charly si machete está vivo pelotudo no no está vivo mirá boludo está más duro que tu vieja después de tres líneas de falopa no me la conté que está en el más allá hablando del más allá machete mira si tu hijo está vivo pelotudo no me la conté que está el espíritu de machete en pena la concha de tu madre olvidate compañero no me la conté que viene el espíritu de Romeo hermano santo compañero para como funciona este hospital el papá de Ricky el papá de Ricky hoy estoy de sexo machete no me va a cagar todo loco que no sé ni de mierda te curo a ver espiar images Uhhh viene ahí que está marco hijo marco 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 me里 caras men Concha de tu hermana Uy pará machete que me estoy cagando de las patas WTF hay un garaje acá Uy la concha de tu espíritu machete Guía para el orto eh Y si no funciona Vivo Che pero que onda machete Te pegue una y te dormí compañero Te juro que era mi intención loco No me percibía mis sueños por favor te lo estoy pidiendo Vos me mataste Me cierraste vivo Pero no compañero nada que ver compañero Ahí está ahí está Revivite loco revivite que Me curo toda la pena Ofrecer drogas Bien Dito Mira que no me deja soltarte a ver Ay donde está Ay que no veo nada que estoy aquí Rengo ¿Sabes por qué está Rengo? ¿Por qué? Te la ponen cuando yo no vengo ¡Pum! Es otra cosa que tenés que aprender Pepe ¿Entendés? Siempre que alguien se regala y pregunta ¿Por qué algo? Vos le tenés que hacer una rima Y le tenés que meter un viaje en nombre de tus padres Por favor Haceme sentir orgulloso Pepe Vale vale Escuchame Te escucho Y el compa Y el machete El machete y el machete El machete está ahí curándose compañero Vos sabés que No le cabe ninguna al machetazo Cuidate que me puedo curar o no Ah vale Ray curate Y bueno Pepe como te caen los tíos Son gente difícil de tratar Pero son buena gente Vos sabés No sé que le pasó a mi garganta Me la conté que tiene autotour machete Oh no Ay pero Pero ese Como mucho No amigo te hicieron Te hicieron tramplante de cornea ¿Quién es el cacha? ¿El que se coge a tu guacha? ¡Pum! ¡Eh! ¡Amigo! ¡Volvió a morir! No me la contás Que machete Te parecía a mi Tomate un vaso de agua hijo de puta Dice que el cacha me la agita con la concha de tu vieja Mientras que baila guaracha Y se como una lenteja Y se como una lenteja Concha de tu hermana La loca eh Dale machete que Vamos a poder Vamos a poder salir de esta machete Dale machete No puedes salir de esta machete Dale machete Vamos a poder salir de esta machete Dale Lo cuento que es un tipo fuerte Loco un tipo fuerte Dale, machete la concha de tu madre Che, ¿dónde está el otro? No sé Bueno, avisar a los muchachos que yo me fui, compañero ¿Ya te vas en serio? Sí, compañero, tengo que hacer lo de ver, vos sabés ¿What the fuck? ¿Se me crayó? Amigo, se me crayó el juego ¿A vos también te pasó? Amigo, mirá Se me crayó el juego justo cuando me estaba por ir, guacho Mirá, GTA V, error Causa el film M, stop working No me la conté que eso de suerte o mala suerte ¿Qué es eso? Amigo ¿Qué carajo pasó? Jamás lo sabremos Para que me está llamando macheta al disco Amigo, ¿me escuchás? Sí, 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 escúchame Se me bugeó todo el juego completo Ah, ¿vos también? A mí se me acaba de crasar y se me cerró, boludo Oh, what the fuck Te llamaba para eso, boludo Para avisarte que estoy bugeado Por eso no me puedo dar Sí, y al guachín también, boludo Pero justo igual yo ya me iba, amigo Así que yo ya Ya me voy, seguro Mañana capaz le metemos Sí, mañana fija que le metemos Dale, de una Mañana hacemos un par de tienditas Así lo llevamos al pibe Ahora lo voy a hostear al pibe, amigo La rompió el guachín Encima estaba re contento, boludo Alto capo Encima, antes que llegue Vos no sabés lo que roleamos con el guachín Me hizo cagar la risa Amigo, este es el ¿Te acordás el que estaba en el...? Sí, sí, sí El que conocimos a Ricky Cuando lo conocimos a Ricky ¿O no? Sí, sí, es ese, amigo Manuel Casero con 3C, ¿no? Gente, escríbanme el nombre A ver Puede ser El nombre del Twitch del guachín Guacho Dale que le van a llover 9K Y va a explotar el guachín Te vuelve loco Te vuelve loco Épico Yo creo que me voy al... Creo que me voy ahora En un rato al arc Boludo, descargatelo No sé si te gustan Tipo los que están así De supervivencia Eso Es un flash Ah, a mí Está bueno, boludo La verdad que no... Nunca lo jugué Pero... ¿Qué onda? Es onda tipo Empezás corta en pelota Y como que vas evolucionando Y vas empezando a construir Cosa más viola Y esto va así En la época de los dinosaurios Claro Que juega online Onda Para que te des una idea Yo me lo compré Antes de ayer Y tengo 23 horas ya De la jugada Ah, la mierda Tan vicio, ¿eh? Capaz lo juegue, amigo Olvidate De una, boludo Si lo jugás Avísame que hacemos un server Entre todos Así jugamos todos juntos Dale, amigo De una Bueno, entonces Dale, mañana hablamos, amigo Cuídate, guacho Dale Cuídate Avisame a Charlie Que Charlie no se desapareció Eh, guacho Ahí lo hostia el guachín Vayan a explotarle el chat Que se va a volver loco Yo voy a ver la reacción Ahora el guachín A ver qué va a andar La voy a ver por acá Así que nada, gente Yo me voy Después hablamos Cuídense 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 Eso Y nos vemos mañana O pasado No sé cuándo pinte Vayan a romperle el chat al Pepe No sé cuándo pinte No sé cuándo pinte No sé cuándo pinte